Hace un tiempo me di cuenta que el sexo y el amor no van de la mano y es que nos lo han vendido tan así en todos los medios de comunicación, películas, series, libros que parece algo imposible. Es cierto que desde que me di cuenta esto ha ido cambiando y me encuentro con amigos que antes no pensaban así, que ahora piensan así y gente que va cambiando un poco la mente. Pero aún y todo también sigo conociendo a personas que mantienen relaciones sexuales libremente con gente sin importar liarse con uno que con 20, pero que una vez se echan pareja cierran ese grifo y solo mantienen relaciones sexuales con su pareja. Y mi yo de ahora no lo entiende y dice, what the actual fact? Pero es que mi yo de hace dos años lo comprende totalmente y lo apoya. Así que quiero contaros por qué he cambiado, cuáles fueron mis razones y crear un poco de debate a ver qué opináis, porque puede que yo esté equivocado, así que vamos a ello. Por cierto, no me he presentado. Soy Joshua Diamond y hoy quiero debatir. A ver, parte de este cambio, el que yo haya separado el amor del sexo, vino aproximadamente el último año de relación con mi ex, que ya sabéis de sobra quién es porque ha salido en el canal y de todo. Y es que estuvimos más o menos cuatro años y medio y teníamos una relación monogámica exclusiva, es decir, que solo nos acostábamos el uno con el otro y ya está. Y bueno, pues aproximadamente cuando llegábamos tres años y pico, como que empecé a ver que nuestro modelo de relación no tenía por qué ser el único, no tenía ni por qué ser el único ni que ser el único válido. Es decir, que empecé a ver como otros modelos con amigos con los que me empecé a juntar y con cosas que fui viendo en internet que dije, ostras, pues igual hay otra manera de ser feliz y otra manera de compaginar el sexo con el amor. Al principio obviamente es un cambio difícil porque te han planteado desde siempre que solo tienes que mantener relaciones sexuales con la persona con la que estás y que si no es cometer una infidelidad, etc, etc, etc. Y claro, es que había situaciones como en las que, por ejemplo, me empezaba a seguir un chico guapo en Instagram y yo pues quería meterme en su perfil y darle likes en plan qué guapo eres y me gustaría decirle, jo, qué guapo eres. Y por qué no decir, joder, quiero follar contigo, me pones, estás bueno. Pero claro, como tenía una pareja no se me permite hacer eso, cosa que lo veo pues muy mal y ahora os explico por qué. Además, este cambio quizá también viene porque con mi pareja teníamos una relación un poco, a ver, abierta en el sexo, en plan de nos pasábamos buenos rostros por Instagram que nos gustaban, íbamos por la calle diciendo, guau, qué guapo es ese, me lo follaba un montón. Incluso nos pasábamos escenas porno que nos gustaban y las compartíamos y las comentábamos y nos encantaba hablar del tema. Pero como llevarlo al siguiente nivel, no. Y es algo por lo que, pues es verdad, discutí bastante con él. Pero bueno, gran parte del cambio después vino una vez lo dejamos. Porque claro, yo en situaciones en las que digo, guau, este tío me pone en plan, me gustaría andar en una relación sexual con él. ¿Por qué no? O sea, porque tengo una pareja, ¿sabes? Y es como, ya, pero es que tengo ojos y sigo teniendo genitales que se excitan y sigo masturbándome viendo porno las noches en las que no dormía con él. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre hacer una cosa y hacer la otra? Es decir, yo en situaciones así me sentía algo encerrado porque dejaba de hacer algo que yo quería o que mi cuerpo pedía en pos de un bienestar común, del bienestar de la pareja. Pero yo estoy dejando de ser feliz, me estoy quitando de algo que quiero hacer en pos de esta felicidad conjunta. Por lo tanto, creo que no es una buena felicidad o una buena manera de alcanzar el bienestar cuando una de las personas no está siendo completamente feliz en el tema, por ejemplo, en este caso del sexo. Y no es un tema de que mi pareja no me diese lo que quisiera, ni un tema de amor, ni nada. O sea, simplemente tiene que ver con el hecho de que creo que no estamos hechos para tener una relación monogámica. O sea, realmente creo que es algo que viene de una mentalidad muy cerrada. Y que la gran mayoría de los casos somos seres sexuales, porque estoy hablando todo el rato del punto de vista a lo sexual. La cuestión es que cuando yo hablo de esto con amigos, me dicen que no tiene mucho sentido, ¿no? Que si quieres a esta persona, ¿por qué vas a buscar sexo en otras? Y a ver, es que aquí viene el tema como más principal, el que siempre causa debate. Y es que el hecho de que yo me vaya a una discoteca un día y me líe con un tío y se la chupe en los baños, no tiene nada que ver con que cuando vuelva a casa, me tumbe en la cama y abrace a mi novio y esté con él feliz. O sea, una cosa no tiene nada que ver con la otra y a la mañana siguiente podemos follar perfectamente. No pasa nada. O sea, no porque yo me tire a otras personas dejo de follar con mi novio. O sea, la cuestión está en que creo que el amor nos aporta X cosas y el sexo otras. Y que obviamente la persona de la que estás enamorado te puede aportar sexo. Pero también el sexo te lo pueden aportar personas de las que no estás enamorado. Y follar con esas personas o hacer lo que sea no tiene nada que ver con que quieras menos a la otra persona. Creo que uno de los grandes problemas viene de la romantización de las relaciones y de las películas que vemos de toda la vida, donde conoces a una persona, te casas con ella, estás toda la vida con ella y ya está. Y es como, vamos a ver, no, mira, el mundo está lleno de personas que me causan atracción. La cuestión está en que si yo voy por la calle o por Instagram o por una discoteca o lo que sea y siento atracción por esa persona y puede suceder algo sexual con esa persona, ¿por qué voy a dejar de hacerlo por tener pareja? ¿Sabéis lo que os quiero decir? En plan, estoy dejando de hacer lo que quiero para que otra persona pues no se sienta mal. Pero obviamente, o sea, estas cosas hay que hablarlas antes. O sea, no puedes hacerlo porque quieras porque si estás en una relación monogámica exclusiva se entiende que estas cosas están habladas. Pero en el caso de que se quiera o abrir la relación o que se puedan hacer ese tipo de cosas, obviamente se hablan y se tienen en cuenta y creo que también es importante la confianza. O sea, es verdad que yo no podría tener una relación romántica con un chico y no tener sexo con esa persona porque creo que es algo esencial en, al menos como yo lo veo, es algo esencial en una relación. O sea, es lo que yo pido al menos. Pero es que perfectamente podría tener una relación romántica con un chico y tener relaciones sexuales con él y tener relaciones sexuales con otros chicos. Es que no va a quitar mis sentimientos, de verdad. O sea, es que lo veo tan diferenciado. Es que me parece muy hipócrita la gente que lo niega en plan de, no hombre, pero es que ya tienes novio. ¿Por qué vas a buscar cosas fuera? Y es como, vamos a ver, vamos a ver. No seamos hipócritas. O sea, de verdad. Porque yo hablo con gente que dice en plan de, buah, ese tío está buenísimo. Ay, pero tengo novio. Y es como, pero sientes atracción por esa otra persona, ¿no? O sea, no lo entiendo. O sea, siento que nos estamos quitando parte de nuestra naturaleza y no deberíamos hacer eso. Creo que hay que tener un pensamiento más individualista en este sentido y pensar por nosotros y lo que queremos y buscar eso. Entonces, si tú necesitas buscarlo fuera, que me pido una expresión muy fea, pero bueno. Si tú necesitas eso, planteate por qué y planteate por qué no lo hacéis las dos partes de la pareja, por ejemplo. O sea, hay muchos modelos de relación y creo que la monogámica es antigua y, no sé, al final te hace infeliz. O sea, cuántas cosas de infidelidad hemos visto y vemos diariamente con famosos y demás cosas. Y bueno, entre amigos y demás, ¿cuántas infidelidades hay? ¿Por qué? ¿Por qué hay esas infidelidades? Porque el modelo monogámico no es natural, no es el normal, pero nos obligan a que lo sea. Entonces, eso nos crea una presión, nos hace comportarnos de maneras de las que luego pues nos podamos arrepentir o, bueno, mentiras y demás. Si todo fuera abierto y todo fuera, cada persona puede buscar fuera lo que quiera, pero luego nos queremos, no pasaría nada, no habría infidelidades. Y de hecho, yo lo comentaba con mi ex antes de, tío, sal de fiesta, lídate con uno, me va a dar igual. ¿Sabes lo que te digo? En plan, es que hasta me excita la idea. O sea, me da totalmente igual. O sea, lo veo tan separado. Pero ya os digo que el Joshua hace dos años no opinaba para nada así, pero el Joshua de ahora ve el sexo como algo totalmente independiente de los sentimientos. Aunque es verdad que, en mi caso, necesito cierta conexión con la persona. Pero bueno, ya si eso hablo de eso en otro vídeo. Y básicamente es eso. No sé si me he explicado muy bien porque tenía aquí un guión hecho, pero me he hecho un poco el lío porque es que este tema, pues, me da para hablar siete horas. Quiero que me dejéis en comentarios vuestra opinión real y sincera. Quiero debatir de verdad porque, o sea, quizá no lo estoy explicando bien o quizá estoy yo equivocado y quiero ver de verdad la opinión que tenéis. Así que os espero en los comentarios y espero que os haya gustado un montón este vídeo. He estado un poco así más relajado, pero quería hablar como más de tú a tú y más en plan serio. Y nos vemos como siempre el jueves a las siete de la tarde en este canal con un vídeo especial. ¡Chao!